Hola, qué tal, muy buenos días, pues ya estamos en este lunes 23 de septiembre en DGES TV y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos como todos, todos los lunes, nos es de veras muy grato recibir, que nos reciban ahí en todas sus escuelas, como pasaron el fin de semana, seguramente un poquito húmedos, pero es tiempo también de levantar el ánimo, es lunes, así es que con toda la pila y bueno, hoy comenzamos con Museando, lo cambiamos de día, ustedes recuerdan, pero bueno, a partir del día de hoy, 10, 20 Museando y tenemos hoy un invitado que por mucho, de veras, les va a encantar, porque yo diría que lo definiría como un andariego, no todos tenemos la oportunidad en esta vida de conocer los museos, los museos del mundo y Fernando Arciniega nos va a compartir, entre otras cosas, estas experiencias con museos de diferentes partes del mundo y bueno, cómo él ha interpretado estas colecciones que nosotros podemos disfrutar en estos recintos. Fernando, bienvenido, buenos días. Buenos días Susana, gracias por invitarme y ojalá y la gente que nos ve se vaya con una idea distinta de lo que son los museos, creo que eso es lo que hay que transmitirles. Claro, esa es la idea, porque tenemos una experiencia de repente como maestros, un poco difícil con los alumnos, no les gustan los museos, van como forzados y cuando van o lo disfrutan, realmente no retraen, no se retroalimentan con estos lugares. Yo quisiera empezar con esta charla, esta tertulia, que nos dijeras para ti, que tienes estas experiencias, ¿qué es un museo? Bueno, pues para poder hablar de los museos necesitamos nosotros a lo mejor primero recordar aquella experiencia que tuvimos de encontrarnos con ellos. Si la experiencia que tuvimos es grata o si la experiencia que tuvimos nos dejó algo, algún tipo de emoción, de sensación, de pregunta, podemos decir entonces que los museos han entrado a nosotros. Pero desafortunadamente la primera impresión que tenemos es aquella en donde fuimos porque alguien nos mandó al museo, no por una decisión propia. Fuimos sin saber qué era lo que íbamos a ver en el museo. Alguien nos pidió una tarea escolar, nos fuimos al museo. Hoy en día a través de las nuevas tecnologías nos es más fácil porque llegamos, tomamos una foto, imprimimos el texto y a veces deambulamos sin mucho sentido. O hasta los recorridos virtuales, ¿no? Pasamos imágenes y no tienen mucho orden. Entonces, desde ese punto de vista podemos definir a los museos de una manera a lo mejor no tan grata como tendríamos que definirlos. En la definición podemos usar, digamos, que hay muchos elementos. Podemos definirlos conforme a lo que son para algunas culturas y conforme a lo que representan para algunas personas. Si queremos hablar de un museo, la primera referencia es que hay cosas guardadas, que tenemos un espacio, que tenemos algún recinto y guardamos cosas. Hay algo ahí que está salvaguardado. Eso no es tan erróneo. Los museos en una primera instancia lo que hacen es proteger, es salvaguardar, es como bien lo dices, coleccionar. ¿Qué? Cualquier cosa. Entonces, ese puede ser un primer acercamiento de los museos. Pero ¿para qué coleccionamos? ¿Para qué salvaguardamos? ¿Para qué tenemos cosas ahí protegidas? Para conservar la cultura. Es decir, los museos nos permiten a nosotros conservar el patrimonio. ¿Para qué? Para poderlo transmitir después a las nuevas generaciones. Esta, que es una segunda característica de los museos, también nos hace que seamos poco afines a los museos. Porque de repente nos pasa algo similar que con la historia. Tenemos una referencia no de la historia para entender el presente, sino de la historia como algo que pasó y que no tiene sentido. Entonces, lo mismo pasa con los museos. Voy a ver cosas antiguas, es el primer referente. Voy a ver cosas que no pertenecen a mi época y a lo mejor podemos decir hoy en día a los jóvenes que es para los viejitos, como la historia. Claro, claro. Lo ven lejano a su realidad. Entonces, pero esa es una característica de los museos. Otra que es la que me interesaría destacar aquí en relación al público que nos dirigimos, que es muy importante, que tiene que ver con la investigación. Hay que guardar cosas, hay que protegerlas, pero ¿para qué? Para investigar, para generar conocimiento. La primera, yo creo que, este, inquietud que movió a que se guardaran las cosas, a que se protegeran, no fue necesariamente el coleccionarlas por sí y exhibirlas, sino fue con el sentido de investigar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Entonces, los museos vienen a ser también lugares de investigación. Entonces, allá tenemos tres cosas. Salvaguardan, protegen el patrimonio y nos permiten realizar investigaciones. Estas pueden ser las tres primeras. Afortunadamente, nos hemos dado cuenta que los museos hoy en día, o la definición de museos, puede ir mucho más allá. Y entonces podemos hablar de espacios con otro sentido. Podemos hablar de espacios interactivos, como el caso de los museos recientemente, digamos, en las últimas dos décadas que han tenido. Como el Papalote, el Reguilete. En el caso de México tenemos el Papalote, el Reguilete, el Museo Interactivo en Jalapa. Así es. Prácticamente ya cada estado cuenta con un museo interactivo. Entonces, también tenemos ahí una parte. Tenemos museos temáticos que nos explican cosas. Entonces, tenemos museos que nos hablan del medio ambiente y la ecología. Tenemos museos que nos hablan de la electricidad y la mecánica. Tenemos museos que nos hablan de la mineralogía, por ejemplo. Y así podemos ir haciendo una lista casi interminable de lo que es o lo que pueda contener un museo. Entonces, ahí tenemos otra, ¿no? Los museos, aparte de permitirnos salvaguardar, conservar el patrimonio e investigar, nos permiten interactuar con nuestro quehacer cotidiano, con nuestro quehacer diario. Entonces, hoy en día, de repente, en la Ciudad de México, que vale la pena decirlo, la Ciudad de México es una de las ciudades que más museos tiene en el mundo. De repente, pensamos que México no tuviera tanto una presencia cultural museográfica porque tenemos pocos visitantes, desafortunadamente. Ese es el pego yo del asunto. Pero tenemos muchos museos. Entonces, hay gente que dice que somos la segunda ciudad con más museos en el mundo. Interesante. Entonces, de repente tenemos en México museos del chocolate, tenemos museos del juguete popular. Así es. Tenemos incluso algún museo que tiene que ver con los bomberos o con la policía. Tenemos el museo militar, tenemos el museo de la marina. Entonces, los museos, una cuarta función para definirlos es, nos permiten interactuar con la sociedad, nos permiten transmitir. Por eso los museos son considerados verdaderamente un instrumento pedagógico que hemos dejado por ahí de lado, porque solo nos concentramos en algunas cosas como son la lectura, como son la investigación, digamos, directa, como son algunas referencias que tenemos que desarrollar en cuanto a los contenidos temáticos. Entonces, lo hemos dejado de lado. Entonces, eso podrá también ser un museo. También los museos, por ejemplo, son hoy en día algunas zonas que podemos llamar de entorno físico. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor las zonas arqueológicas. Nosotros tendemos a diferenciar un museo de la zona arqueológica. Pero la misma zona arqueológica constituye un museo, por supuesto. Pero este conflicto de conceptos no solo es de nosotros, de la sociedad y de los estudiantes. Entonces, es un conflicto generado incluso por algunas diferencias oficiales. Si nosotros vamos a Monte Albán, nos dicen el museo de sitio de Monte Albán y la zona arqueológica de Monte Albán. De Monte Albán, claro. Y lo mismo pasa en Totihuacán y en Palenque. Todas las zonas arqueológicas. Entonces, ahí hay un concepto a lo mejor erróneo. Entonces, muchas de las personas van a las zonas arqueológicas con alguna motivación que no tiene que ver con la investigación, que no tiene que ver con la ciencia o el arte. A lo mejor van a tomar energía en los equinoccios que tenemos. Pero nadie pasa por el museo. Así es. ¿Por qué? Porque los vemos como entes separados. Entonces, las zonas arqueológicas también son museos. O los espacios, por ejemplo, físicos en el sentido de qué podemos estar pensando en la isla de Pascua, los famosos guerreros. Claro, claro. Entonces, eso es un museo. Por supuesto. Entonces, también los museos son eso. Y hoy en día, bueno, tenemos muchos lugares, patrimonios culturales o patrimonios, digamos, incluso intangibles que pueden ser museos. Entonces, de repente nosotros tenemos que podemos ir a un mercado en Oaxaca o en Puebla y no estamos pensando en él como un museo cuando cumple con las características de un museo. Porque nos preguntan a nosotros todas las cosas que ya nosotros dijimos. Entonces, en museos como definición, si somos estrictos, pues a lo mejor algún recinto que conserva, que colecciona y que tiene la función de preservar. Pero no podemos pensar en un museo cerrado. El museo tiene una característica, tiene que difundir, tiene que exhibir. La idea de conservar, la idea de coleccionar es que tiene o debe de exhibir. Y ese es ahí donde entramos nosotros. Claro. Si nos exhiben, van a tener éxito en la medida que acudamos, que vayamos nosotros a los museos. Pero bueno, aquí viene esta pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué no vamos a los museos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo interactuar con esta cultura que mencionas? Claro. Mira, esto tiene que ver, Susana, con, decía yo en un principio, la primera vez que vamos a un museo. Vamos a museos que no decidimos nosotros por qué no nos gustan, por qué no nos es atrayente. El primer museo no decidimos nosotros cuál es. Alguien nos llevó. Alguien nos llevó. Claro. Alguien nos mandó, porque ni siquiera nos llevó. Alguien nos exigió ir a un museo. Entonces, a lo mejor un joven que poco entiende de arte prehispánico, lo llevamos al Museo de Antropología porque es el más famoso que hay en México. Y entonces, él no está interactuando con el museo. Él es un sujeto ajeno al museo. A lo mejor a ese joven lo podríamos haber llevado de acuerdo a sus gustos a algún museo. A lo mejor el joven quiere ser policía. ¿Y por qué no lo llevamos? Al Museo del Policía. Al Museo del Policía la primera vez. O a lo mejor el joven ve cerca que la parte castrense que tenemos en las películas, en las novelas que lee, en los... En los mismos medios de comunicación. Y entonces, tendríamos que mandarlo. O tendría que ir él al Museo del Ejército. Pero ahí es en donde a veces nos equivocamos sin quererlo, los que estamos de una o de otra manera en el proceso educativo y entonces no lo hacemos así. Tendríamos que decir cuando queremos hablar de los museos en las escuelas, ¿qué les gusta? Y en base a eso, mandar a cada quien a un museo distinto y no mandarlos a todos juntos. Entonces, por eso nos parecen de entrada que los museos son aburridos. Son aburridos. Pero bueno, aquí hay una situación y ahorita lo estoy pensando con lo que me dices. Cuando nosotros tenemos nuestro plan de estudios, nos dicen por ejemplo en Historia, vamos a ver las culturas prehispánicas y entonces lo más cercano que tenemos es el Museo de Antropología. ¿Cómo hacemos para que el chico se interese y piense en que va a ser un lugar realmente donde va a disfrutar? Claro. Es que si nosotros pensamos en el museo solamente como elemento pedagógico adicional a los contenidos temáticos, a lo mejor no es la mejor forma. Tendríamos que tener en los contenidos temáticos una materia que fuera museos. Tendríamos que hablar sobre museografía. Primero decirles que es un museo, adentrarlos en lo que es un museo, que tengan y ya después usarlo como elemento pedagógico. Claro. Porque si tú lo mandas al Museo de Antropología, para empezar, también necesitamos formas para ver a los museos, para interactuar con los museos. De repente se da que la gente vamos a los museos y tenemos la idea que ese día vamos a ver todo. Sí, claro. Entonces, Antropología es el museo más importante en su temática en el mundo. Tiene 13 salas permanentes, si no me equivoco, y 6 o 7 temporales. Entonces, es imposible ver un museo. Pero lo hacemos. Entonces, llegamos, corremos, hacemos que vemos, ¿no? Y no terminamos por comprender. Por ejemplo, en el Museo Louvre, si nosotros viéramos más o menos la colección exhibida de Louvre, que es más o menos el 40% de lo que está en las bodegas, lo que tiene en Louvre. Si nosotros estuviéramos en cada pieza, en cada obra, tres minutos, no nos alcanzaría la vida para ver la colección. ¿En serio? A los estudiantes en Francia se les da un bono, que es como una entrada, que se les da por 52 semanas, por un año. Donde pueden acudir cada ocho días a ver el museo. Y aún así no van a ver la colección completa. ¿Qué hacemos entonces? Esa es la dimensión, claro. ¿Pero qué hacemos entonces? La idea de nosotros tener a los museos, si los consideramos un instrumento pedagógico valioso, entonces tendríamos que tener una asignatura, un taller que nos metiera a los museos para que entonces los muchachos lo pudieran aprovechar, ¿no? Pero el objetivo no sería entonces que vieran los contenidos de los museos a los que vayan, sino más bien seleccionar algunas partes que pudieran ser más relevantes para nuestro objetivo. Y también tampoco hay que ver los contenidos de los museos solamente. Es decir, el museo nos tiene que marcar, nos tiene que trastocar. Tiene que cambiar nuestra vida. Nos tiene que hacer pensar. Así es, así es. La filosofía era el preguntarnos el porqué de las cosas. Cualquiera. Los museos tienen que ser lo mismo. El museo tiene que ser una invitación. ¿Para qué? Para empezar a preguntarnos, para empezar a saber, a investigar. No solo hay que ver los contenidos. A mí me impacta más el museo de antropología, pero me impacta el entorno de lo que es el museo como tal. Me da un sentido de pertenencia, de orgullo. Claro, claro. Me da un sentido de mexicano. Raíces. Entonces, a lo mejor el contenido. Si tú me preguntas qué contienen las trece salas de la exposición permanente, te voy a mentir. Claro. Solo recordaría las grandes culturas, a lo mejor las salas teca o las salas apoteca, no sé. Pero el museo por sí solo me impacta, ¿no? Es algo que me lleva. El ambiente y el diálogo que hay con el público. Entonces, yo creo que tendría que ser, los museos no tienen que ver los contenidos temáticos, sino que el museo les tiene que dar algo. Entonces, cuando nosotros, a lo mejor, accedemos a alguna gran obra de un museo, hay obras, quizá como la Mona Lisa, que es muy conocida entre todos, era pensar en la Mona Lisa antes que en cualquier otra obra, ¿no? Así es. Es más, tenemos hasta libros, películas, sale, decía yo a veces en torno de burlas, hasta en las cajetillas de los cerillos sale la Mona Lisa. Así es. Entonces, todo el mundo leemos sobre la Mona Lisa, pero llegamos con expectativas, quizá a lo mejor, demasiado elevadas, ¿no? Permítanme la palabra. Y cuando la vemos, sí es una obra de arte, es un ícono. Estamos viendo ahí a uno de los grandes pintores, pero son tantas las expectativas que el contenido temático no te marca, no te transforma. En cambio, de repente, puedes deambular por una sala que no conoces, que no sabes, y de repente hay un cuadro que te jala. Y vas descubriendo. Te marca, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante que los contenidos temáticos, la actitud y la sensibilidad que logremos generar para los museos. Entonces, es ahí. Nosotros podemos hacer guías, podemos hacer recorridos virtuales, podemos nosotros ponerlo como una de, a lo mejor, instrumentos pedagógicos. Pero si no logramos antes generar actitud, generar gusto, amor, sentido por los museos, nada va a pasar. No tiene mucho caso, ¿verdad? Sí, no tiene mucho caso. Y eso es lo que nos pasa en México, ¿no? Entonces, tenemos tantos museos, tenemos a lo mejor tantas colecciones tan importantes que todo el mundo lo sabemos, pero a nadie nos llama un museo. Si tú te preguntaras, ¿cuántas personas deciden pasar el día en un museo un fin de semana? Nos sorprenderíamos porque a nadie les atrapa. Claro, claro. Pero, ¿por qué todo el mundo quiere ir a un centro comercial? Porque todo, o sea, si vamos a un centro comercial a un fin de semana, la gente lo ve como, como este, es habitual. Y vemos tumultos de gente haciendo que no sabemos. Pero hay algo que los jala, hay algo que los llaman. Entonces, de repente nos hablamos y decimos, nos vemos por la tarde, si, ¿dónde nos vemos? Y todo el mundo preferimos a algún centro comercial. Así es. Entonces, quiere decir que está permeado en la sociedad, que tiene algo de atractivo o por lo menos que lo compartimos. Entonces, así tendríamos que hacer con los museos, ¿no? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde vamos a pasar el fin de semana? Y entonces pasarlo dentro de un museo. Pues eso, cambiar todo un estilo de vida, una cultura y una forma de ser de los mexicanos. Sí. Bueno, no son los mexicanos, sino incluso en el mundo. Son pocos países que de veras han logrado esto, ¿no? Quizás a lo mejor un poco por tradición y un poquito porque tienen más años de democracias consolidadas y de sociedades libres que sean los europeos. Los, digamos, países que comparten características como nosotros, podemos decir los latinos, estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en ese proceso de ir entendiendo qué es el museo, de ir entendiendo cómo puede ser el instrumento. Y todavía tenemos nosotros el problema que pasa con toda la cultura en México. Todo es más importante que la cultura. Todo tiene prioridad que la cultura. Cuando en México queremos hablar de hacer ahorros en algo, a lo primero que pensamos es en la cultura, ¿no? O sea, incluso para las familias mexicanas, a veces destinamos recursos para la cultura si sobran. Sí, claro, tengo un excedente. Pero no lo destinamos como prioridad. Así es. Ahí volvemos a reflejar la falta de importancia, la falta de actitud, la falta de convencimiento. Cuando nosotros pagamos unas entradas al museo, no es un gasto, es una inversión. Por supuesto, porque nuestros chicos van a estar involucrados ya de por vida. Ahora, aquí también hay que reconocer que el gobierno y en especial las criterias de educación pública han hecho verdaderamente un esfuerzo encomiable. ¿Por qué? En México los museos son gratis. Así es. Es algo que no vas a ver en ningún lado del mundo. Son caros los museos en otros lados. En Europa principalmente los museos, las entradas andan en promedio en 10 euros. Que aquí sería una fortuna para muchas gentes. Claro. Pero en México el gobierno los ha puesto gratis para todos los estudiantes, todos los días. Pero si no fueras estudiante, puedes ir gratis los domingos. Pero además lo que pagas 20, 30 pesos a veces es muy poco. Es simbólico. Pero a lo mejor puede ser un pretexto, pero ni eso. Porque tú puedes asistir de manera gratuita. Y todos los maestros o los alumnos tenemos ese, digamos, derecho, por llamarlo así, o ese privilegio de que podemos entrar gratis a todos los museos de este país. Entonces, ¿qué necesitamos? Cambia la actitud. Tenemos muchos museos. Tenemos colecciones de verdad. Fantásticas. Envidiables. Así es. O sea, nosotros tenemos museos. Si nos ponemos a hablar de los museos en México, cuando pensamos en el Museo Sumaya, es una colección que envidiaría cualquier museo de renombre en Europa o en Estados Unidos. Así es. Cuando nosotros pensamos en Van Gogh, de repente se nos viene a la cabeza la falsa idea de que tenemos que ir a Amsterdam o tenemos que ir a París para ver. Y nosotros tenemos en el Museo Sumaya tres Van Goghs que podemos ver a 20 centímetros de distancia. Y ahí está. Y el Museo Sumaya es gratis. Así es. No cobra. Ningún día. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en arte virreinal, tenemos el Museo Nacional de Reynato. Y el de arte también. Y de repente yo escucho a esa gente que dice, es que quiero ir a Europa porque ahí existen palacios. Y ahí los museos están en los palacios. En México, como bien refieres, nuestro Museo Nacional de Arte está en un palacio. Así es. Es más, el edificio tiene el nombre oficial Palacio de Telecomunicación. Y cuando nosotros entramos es idéntico a un palacio europeo. Es precioso el edificio. El mármol es italiano, la herrería es florentina, los escultores. Pero no vamos. Y todos queremos ir del otro lado del Atlántico. Entonces, como verás, es un problema de actitud, es un problema de cultura, es un problema de convencimiento. Y bueno, tenemos a nuestros alumnos ahí en las escuelas. Tenemos la materia prima. Hay que convencerlos. Sí. O sea, esa es nuestra tarea. Por eso, qué bueno que en este programa me diste la oportunidad de intercambiar alguna charla sobre museos. Porque la verdad es algo que sí necesitamos. Es una de las muchas prioridades. Hay gente que dice que tenemos como prioridad la lectura. Yo te voy a poner un ejemplo. No niego que la lectura sea básica. Pero te voy a decir algo. Una primera experiencia que yo tuve con los museos es, en algún momento, conocer algún autor que había yo escuchado que existía, pero que no sabía mucho de él. Y no se me ocurrió leer sobre él hasta que iba a un cuadro. El caso de Goya. Claro. Entonces, en el museo, una de las pinacotecas más famosas de Europa y una de mis preferidas, que es el Museo del Prado, de repente, en la sala donde están exhibidos los Goyas, me nació la idea de leer sobre Goya. Por supuesto. Entonces, a veces pensamos que la lectura se va a dar por sí sola. Y no, la lectura puede emanar desde experiencias que tenemos en la vida. Entonces, imagínate a alguien que le transmitimos las actitudes del museo, el gusto del museo, y de repente vaya y vea un cuadro de Van Gogh, aquí en México, en el Museo Sumaya. Si nosotros le transmitimos bien la inquietud, él va a querer saber quién es Van Gogh y va a ir a tomar un libro de Van Gogh. Él va a querer saber qué es el impresionismo. Él va a querer saber cuál es la técnica. Y entonces, eso solo va a hacer… Ir involucrando. Que pueda. Entonces, es como detonar muchas cosas. O de repente vas a mandar a alguien a una zona arqueológica, que ya lo dijimos que es un museo, y de repente le va a llamar la atención alguna pieza o algo que está ahí. A lo mejor, no sé, el Palacio de los Guerreros en Malinalco. Pero entonces va a querer saber dónde está Malinalco, qué cultura estuvo ahí, cuáles fueron sus características, y entonces vamos detonando muchas cosas. Entonces, si hay gusto por la lectura, a lo mejor hay gusto por el cine, a lo mejor podemos ir entrelazando todas las bellas artes y poderlas hacer, no como una obligación, sino como un placer. Entonces, yo creo que hay que pensarle por ahí. Podríamos pensarle por ahí. Pues yo siempre digo, agarro plática, ya no me quiero parar, ¿verdad? Pero el tiempo pasa. Yo quiero cerrar, Fernando, con esta pregunta inicial. Bueno, esta es una serie de seis programas en los que vamos a seguir hablando. Que espero no aburrirlos demasiado. No, la verdad es que está bien interesante tu plática. Nuestro primer programa, museos para qué. Museos para qué. Mira, museos, diría yo, para estar vivo. ¿No? Qué hermoso. Esa sería como la primera referencia. Los museos para estar vivo. ¿Por qué? Porque los museos nos permiten a nosotros explorar nuestros sentidos. Hoy en día me gustaría aquí recordar a Sabater. Sabater decía en algún momento en un libro que les recomiendo mucho, que ojalá lo puedan leer todos los que nos están viendo, es el arte de la vida, el arte de vivir, ¿no? Las preguntas de la vida, creo que es el título, ese es el acto. Y entonces ahí muchas veces Sabater dice que vivir es más que respirar. Y que de repente vemos mucha gente que no está viva. Es una especie como de hacer unas analogías con los zombies, ¿no? Caminamos, nos movemos, pero no nos sentimos vivos. Pero no vivimos. El museo nos permite a nosotros vivir. Nos permite volver a sentir. Nos permite el gusto por los sentidos. Tanto el tacto, tanto la vista. Algunos museos los podemos combinar, como te he dicho, que tienen que ver eso con cuestiones de comida, del gusto. Entonces yo creo que museos para vivir, primero. Después museos para saber el porqué de las cosas. Porque como ya lo comentamos, los museos nos permiten a nosotros investigar. Después te diría que museos para saber quiénes somos y a dónde vamos. Es decir, entendernos como sociedad y poder saber qué sigue en el futuro para nosotros. Museos para soñar, museos para imaginar, museos para madurar. Es decir, entre más entendemos, entre más explotamos la parte esta de los sentidos, somos mejores seres humanos. Museos para mejores ciudadanos, para mejores gobiernos, para mejores civilizaciones. Entonces, los museos ahora sí que son como una pastillita mágica que nos sirven para todo. Qué hermoso. Bueno, yo me quedo así como ensoñada con tu plática. Quiero cerrar este programa con una cita que nos regaló Fernando. Así que valdría la pena. Que esa es una cita que hace el maestro Vargas Llosa. En un momento ahí coyuntural, él preside hace algún museo. No recuerdo, sabía, si un museo ahí como de la memoria de Perú o algo parecido. Ahí que era como que un tema para preivindicar. Parece que aquellos gobiernos dictatoriales tuvieron represión contra la sociedad. Y entonces había ahí como que un diálogo entre saber la verdad o algo. Y Vargas Llosa, entre sus actividades, obviamente, como gran escritor, pues es amante de los museos. Y él presidía un patronato ahí. No sé bien la historia, luego te la platico, la investigo. Pero me marcó la frase. Cuando él renuncia a ser miembro del patronato porque le querían quitar recursos al museo porque no tenía importancia. Y entonces hace eso para los gobiernos, en particular los gobiernos latinoamericanos. Que poco afecto tienen por los museos. Entonces yo creo que para este programa de que me preguntabas, ¿museos para qué? Ahí dice el maestro Vargas Llosa, obviamente con mejor tino que yo. ¿Qué son los museos? Bueno, pues esto dice así. Los museos, el arte de educar. Los museos son tan necesarios para los países como las escuelas y los hospitales. Ellos se educan tanto y a veces más que las aulas. Y sobre todo de una manera más sutil, privada y permanente que como lo hacen los maestros. Ellos también curan, no los cuerpos, pero sí las mentes de la tiniebla que es la ignorancia. El prejuicio, la superstición y todas las taras que incomunican a los seres humanos entre sí. Y los enconan y empujan a matarse. Los museos reemplazan la visión pequeñita, provinciana, mezquina, unilateral, de campanario, de la vida. Y las cosas por una visión ancha, generosa, plural. Afinan la sensibilidad. Estimulan la imaginación. Refinan los sentimientos. Y despiertan en las personas un espíritu crítico y autocrítico. Y a veces porque es lo de la pastilla también. Claro. Sirven para todo. Pues nos quedamos con esta idea, Fernando, para el próximo programa. Ok, Susana, claro. En dos semanas tendremos nuevamente aquí a Fernando Arciniega. La próxima semana tendremos un recorrido. Si no me equivoco, fuimos a ver a Remedios Varo. La dimensión del pensamiento en el Museo de Arte Moderno. Tendremos imágenes, tenemos algunas experiencias ahí. Y bueno, Fernando regresa en dos semanas. ¿Qué vamos a platicar? Pues yo creo que podríamos pensar en ir hablando en específico sobre algunos de los grandes museos. Perfecto. Transmite la parte de la importancia de los museos en todos los programas. Pero vamos a tratar de llevarlos a una especie, si no de visita guiada, por lo menos a una referencia de lo que tienen los grandes museos del mundo. Perfecto. Bueno, pues en dos semanas tendremos aquí nuevamente a Fernando Arciniega en Museando. Y nosotros no nos vamos, tenemos en estos momentos poesía, voz del espíritu con nuestra querida amiga Estela Guerra Garnica. Aquí en DGSTV, no se vayan, estamos en DGSTV, TV Aprendiendo. DGSTV, TV Aprendiendo. DGSTV, TV Aprendiendo. DGSTV, TV Aprendiendo. ¡Gracias! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico!